Ya está aquí Fito Pons para el análisis político de la semana, que serán temas nacionales y hasta internacionales, aunque también lo local está calientito, pero bienvenido Fito, gracias por aquí. Muy buenas tardes a todos los que atienden el programa y el segmento, gracias Arnoldo, buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? Híjole, el mundo, por el mundo, lo local, lo estatal. La FEPADE, ¿no? La verdad está esto... ¿Caótico? Sí, nada ha ocurrido. El Parlamento de Cataluña vota en secreto la decisión de declarar la independencia y aquí Milio Gamboa quiere votar en secreto la decisión de... ¿cómo se llama? ¿De la destitución o restitución? Destitución o restitución, correcto. De validar la destitución que hizo la Procuraduría o de restituirlo. Fíjate que ese... Los parlamentos deberían ser más abiertos que nunca. Bueno, bueno, pero para todo ahí, para todo existen procedimientos y para todo existen ya métodos aprobados, ex profeso. Aquí lo que me... No, 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 todos son revisables. En la política todos. Todo es revisable, sí. Pero mientras no se ha revisado... No está escrito en piedra. No, pero mientras no se ha revisado hay que seguir lo que está. Pero eso de la votación es coyuntural en cada momento. No, no es coyuntural. A ver, ¿este fiscal lo eligieron a voto abierto en el tablero? Este... No, todos los nombramientos... El esco electoral. Todos los nombramientos que se dan de personas y todo de acuerdo al reglamento del Senado van en secreto. Con el objetivo de que no sepa el nombrado quién votó por él para que después... Oye, compadre, ¿te acuerdas que yo voté por ti? A Santiago Nieto se le votó de forma abierta, fue por unanimidad. Por unanimidad. Porque no hubo votación, llámale de esa manera. O sea, por decisión, unanimidad. No, pero si el asunto se ha prestado al maiceo. A ver, aquí el ombudsman de Guanajuato, Montero, que hoy está, por cierto, en serios predicamentos por crítica, cuando lo votan, se habla de que un panista no votó por él y de que Héctor Jaime logró los votos de dos opositores. Correcto. Y no se sabe quién es, no se sabe a cambio de qué. Porque luego ya todo eso se convierte en un mercado. Dame todo el voto y ya, pero yo te pido tal cosa. Exacto. Lo cual también es muy... Las compras de voluntarios. Eso sí se ha dado. Entonces el viejo procedimiento, el secreto que tenía una razón de ser, ha sido pervertido. Ya lo pervertieron para algo. Porque era para evitar precisamente... Nosotros regresemos a la transparencia. El hecho era para evitar precisamente los favores posteriores a, oye, yo voté por ti. Por mí ganaste. Échame este favorcito, compadre. Me la debes. Pero bueno, ahora no. Ahora viene el tema de decir, ¿sabes qué? Ya lo prostituimos esa manera, ¿no? Y ahora lo que están pidiendo mañosamente también, digo, vámonos ahí, es vamos a votar abiertamente para la restitución o la desconfirmación de la... ¿Y cómo ves la enchilada completa de ese tema? ¿Cómo veo la enchilada? Mira, muy mal manejo mediático de muchas partes. Mucho oportunismo político. Estamos en la época del oportunismo político. Estamos, sí. Pero también... En el previo electoral. Es verdad que se le había hecho una concesión al frente opositor en ese momento, al PRD, porque... Ni modo que no se supiera que este personaje había sido el asesor del PRD, ¿sí? Cosa que omite formalmente en el currículum a que se entrega y es con el que se vota y con el que se le elige, ¿sí? Ahorita sale a relucir. Pero también es verdad que este personaje, Santiago Nieto, había venido filtrando, ¿sí? No nada más en esta investigación, sino en el caso de Arturo Escobar. Este... ¿Arturo Nieto? Ya dudé. No, ¿Arturo Escobedo o Escobar? El del P... El del verde. Escobar. Escobar. Arturo Escobar. Sí. Sí, Arturo Escobar es un buen amigo de nosotros, y vean, este, perdón por la mención. Arturo Escobar, del PRD... No, del verde. Digo, del verde ecologista, sí, también sufrió, fue el primero que sufrió ese embate y sale librado precisamente por esas filtraciones y por esos malos manejos. Pero, ¿cómo embates? ¿Apenas justo? ¿Ese cuatro lo han agarrado con miles de pesos en efectivo o millones en los aeropuertos? Sí, me queda... Ah, ok. ¿Sabes por qué no enfrentó a la cárcel? Por haber sido mal usado el proceso. Por haber sido evidenciado ese proceso. Entonces, más que embate, a lo mejor lo beneficiaron. Lo beneficiaron. Cosa que están beneficiando Arturo Lozoya con esa exhibición de la carta, con esa exhibición pública, declaración... Emilio Lozoya. Emilio Lozoya. Emilio Lozoya lo están beneficiando, los van a exonerar por no cumplir con el debido proceso. Entonces, el señor, en lugar de beneficiarse políticamente, tratando de hilvanar al presidente y a la campaña del PRI con esos moches de Obrevich... A ver, correcto. Viene, ok, viene esa forma. Ahora, todo nace por una publicación de Reforma que ya dijo Santiago Nieto que no es cierto lo que Reforma publica. Lo dice dos días después. No, más días después. O más de... Sí, más de dos días después. Pultí dice, no, señores, Reforma está mintiendo. Pero a ver... Yo ya no entendí. Pero no entiendo una lógica, una lógica de lo que tú planteas. O sea, ¿sería el mayor interés de la administración de Peña Nieto investigar a fondo lo de Odebrecht? ¿Tú crees que sí? Quizá lo de... Yo creo que no. Quizá lo de investigación como tal de la administración, no. Sí de el fiscal, sí de alguien que está en... Pero entonces, ¿es torpeza del fiscal o es componente? No, es torpeza por pretender manejarlo políticamente, la madre de todas las investigaciones. Pero entonces, ¿por qué está tan enojado Javier Cuello Trejo, el defensor de Lozoya? Pues debería estar contento, si ya con eso van a liberar a su cliente. Bueno, está... No, no, no. Está enojado. Es más, tan es así que lo que van a denunciar penalmente a Santiago Nieto por ese acto, ¿sí? Y la otra de las... Es porque a pesar de tener un amparo, Emilio Lozoya, para llegar a declarar a la FEPA de que no lo habían dejado, ¿sí? Para poder tener las pruebas y tener el expediente como debe de ser en el proceso penal, obtienen un amparo para eso y no le permiten la declaración. La declaración la hace hasta ayer y hoy. Bueno, pero ¿estás de acuerdo en que independientemente de todo, somos el único país donde lo de Odebrecht no está provocando medidas sustanciales de corrección de la corrupción? Hasta el momento, sí. Bueno. Hasta el momento, sí. Que iban en camino hasta donde pudieran haber ido, no te puedo decir porque no conozco la investigación. ¿Y tú crees que...? ¿Por qué la desechó Santiago? O sea, ¿por qué la tira por la borda? ¿Por incapacidad? ¿O por protagonismo político? O sea, ¿reventó la posibilidad mayor de poder enjuiciar a alguien, embarcar a alguien con Odebrecht? Me parece demasiada responsabilidad para Santiago Nieto. O sea, cuando todo el sistema está inmiscuido. Bueno, entonces, ¿Santiago Nieto era independiente? ¿Era autónomo? No, lo puso el PRD, que el PRD ha negociado muchísimo con el gobierno, los chuchos, lo recomendó Fernández de Ceballos, es queretano. Su papá fue presidente municipal de San Juan del Río por el PRI y su hermano fue contratado por Bárbara Botello para hacer las obras de aquí, del centro de León. La que dejaron tiradas. La que dejaron tiradas. La que dejaron la constructora. Es una familia política, digamos. ¿Cuál independencia puede tener? No, no lo existe, pero a lo que oyes, ¿por qué tan burdamente, por qué esa falta de incapacidad de él, tira a la borda? Para evitar que Peña se mete en un lío, que tenga que entrenarlo. A ver, entonces, ¿por qué se meten todos a defenderlo? ¿Por oportunismo político? Porque está enconada la relación del frente con Peña en este momento. ¿Pero está el PRD en el frente? Sí. Entonces, ya Santiago llegó por el PRD, pero ya no le obedece al PRD. O sea, Marripa llegó por Chobol y ya nunca le hizo caso a Chobol. Márquez llegó por Oliva y Diego si no iba a llegar por Márquez y mañana ya no le va a hacer caso a Márquez. Digo, pues eso es la historia, ¿no? Eso es parte de la historia. Lo que sí es que... Este protagonismo de Diego Fernández Ceballos me parece notable, ¿no? Mucho. Bueno, Diego Fernández Ceballos ha sido los grandes actores de las concertasesiones y de los... Como país, mostramos incapacidad para investigar un acto de corrupción que afecta al gobierno del turno. No lo tenemos. Sea lo que sea, los actores políticos pasaron... Porque sí pasaron por uno, sí pasaron por el otro y todo, ¿no? O sea, sí seguimos siendo no independientes en esa... No puedes investigar el caso de los 43, no podemos investigar el caso de la Casa Blanca. O sea, cuando el poder está inodado en algún acto, los fiscales no más no funcionan para nada. O sea, funcionan cuando hay que perseguir al de enfrente, ¿no? Bueno... Márquez a Bárbaro Botello, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Carlos Medina, Corrales a Yala. Ahí sí funcionan, ¿no? Sí, sí funcionaron ahí. Están funcionando muy bien. Y van a funcionar extraordinariamente bien. Si tenemos la mejor capacidad de investigación del mundo. Pero bueno... Entonces habrá que esperar... O otra. Yunes a Duarte. O Corral al otro Duarte. O sea, la justicia es un instrumento político en este país, ¿no? Puede ser fácilmente clasificable en ese rubro. Y entonces, pues a lo que hay es impunidad. Venganza es política es impunidad. Porque aunque sean culpables... No estás pensando en Benito, en la máxima juarista, ¿verdad? No estás pensando en Benito Juárez. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. O él es quien realmente lo pone sobre la mesa. Decía Juárez, a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas. Así se aplicaba. Así fusiló a Maximiliano. Así es. Y luego un fusilo a Maximiliano. Bueno, temas locales. Temas locales. El asunto bárbara, Duarte. A ver, para seguir con la justicia. Para seguir con la justicia divina, ¿no? Digo, fue manejada, exprofeso, con tiempo, en un timing político. Ya se sabía que esto iba a suceder. Ya se sabía que venía. Ya se sabían de las magnitudes y de las varias auditorías en diferentes aristas de su comportamiento. ¿Y por qué millón y medio de pesos? Porque nada más se suma. ¿Y las demás? Esa de millón y medio de pesos es... O menos de millón y medio porque es un millón y trescientos, un millón y cuatrocientos. Pero es la de las empresas fantasma. Esa nada más. Por eso. Vas a pedir el desafuero. Sí, por esa. Si te la batean por cualquier cosa, ¿vas a ir luego a pedir otro desafuero? Ah, porque ya está la otra. Y vienen otras más. Por eso. Y vas a estar haciendo ese nombrito cada vez. Va a parecer persecución política. No, no, no. Fíjate. No, sí va a parecer persecución política. Bueno, sí. Bueno, lo es. Pero a lo que voy es. Es la rendición política de cuentos. Y no es una torpeza como la de Santiago Nieto, que Márquez, Amarripa, Héctor Jai, Héctor López no formulen un proceso fuerte que se vea que quieren hacer justicia, que hay un gran desfalco en el gobierno de León y le peguen una sola. A ver, yo te voy a decir una cosa. No es una torpeza que un asunto netamente judicial, como es el caso de Peculado, como es el caso de Esfalco, como es el caso de Fraudes, son judiciales nada más, lo dé a conocer un diputado federal. Ahora, lo mal informe. Todos los diputados. Los diputados. Bueno, no, no. Te refieres a Sheffield. Ricardo Sheffield. En redes sociales. En redes sociales fue el primero que lo saca, ¿no? Y todavía le pone... Pero una rueda de prensa a los restos de sus compañeros. 500 millones de pesos. Y se van a gloria, bla, 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 bla. Que fue catastrófico. Eso. Dos. Y luego vienen los diputados, en general, ¿sí? En una rueda de prensa a decir y todo. Y luego se manejan 83 millones de pesos. Y luego se manejan... Se nota cierta desesperación del PAN porque es ganar puntos a costa de alguien que consideran que tiene mala prensa y que entonces se van a beneficiar. Entonces, es una caótica impartición y búsqueda de la justicia. La están politizando, sí. Pero también una mala búsqueda del efecto político. Totalmente. Ahora, ¿por qué el timing tiene ya... Si este desafuero lo hubieran presentado hace un año y estuviera resuelto? Ya sabríamos si sí, si no, si tuviera amparo, si no tuviera amparo, si estuviera... No, es el timing preciso. ¿Por qué le dan vista con el tema de los recursos federales del Boulevard Vicente Baltierra a la PGR para obligar que la PGR... ¿Sí? Fíjate el cuatro que le ponen. Si no hace nada, señores, el gobierno federal vía PGR está defendiendo a Bárbara Botello. Y si ya hace algo, señores, Bárbara Botello es culpable. Tan es así que la están persiguiendo. Entonces, ahí es donde la van a... ¿Esa cuándo se va a presentar? ¿Dónde? ¿Ya le dieron vista a la PGR? ¿La de Vicente Baltierra? La de Vicente Baltierra, que hay recursos federales. Entonces, por eso no le corresponde al gobierno del Estado, digo, a la Procuraduría Estatal no le corresponde perseguir delitos federales. Pero sí le corresponde, al darse cuenta de esto, darle vista a la PGR. Entonces, le da vista a la PGR, ahora vamos a hacer la PGR. Ahora, vienen otras, porque aquí no se van a quedar. O sea, se sabe que vienen otras, al menos otras tres denuncias. ¿Qué va a pasar, entonces? ¿Qué va a pasar? Yo creo que va a haber... ¿Cómo impacta esto políticamente? Políticamente, está... la maniatan, la obligan a que se quede. Donde está, no va a poder buscar un cargo de elección popular. Y lo único que le quedaría es... Y yo te pregunto, ¿lo iba a poder buscar? Tenía ilusiones y tenía esperanzas. Creo que con esto se acaban. También, hermano. Pero, ¿la tiene emergencia en campaña? ¿La podrían abuchar? No, yo no la veía en campaña. No, yo no la veía en campaña. Pero bueno... ¿Con el encono contra los políticos en general? ¿Y en particular el león contra Álvaro Botello? No. ¿Posible que se le haya sido en campaña? Imposible que fuera. La única posición en la que pudiera ser que por un favor político de alguien exageradamente encumbrado en los primeros niveles de gobierno, sería que fuera nombrada en la lista al Senado. ¿Tú crees que un candidato gobernador del PRI quiere llevar a Álvaro Botello de compañera en la forma del Senado? No en esa lista. No aquí para corregirle, sino en la plurí. Donde nadie entra. Digo, ahí... Yo creo, en el punto de vista, que Álvaro Botello canceló su carrera política con la mala administración que hizo en él. Totalmente. Que le dieron una salida digna y decorosa dentro de su partido para fines periodistas. La chantajeó bien. En la Diputación Federal y... Y ahí se acabó. Se acabó. Y se acabó. Ahora se va a empezar a enfrentar y debe de empezar a enfrentarse a la justicia. Si no hizo nada, qué bueno. A ver, ¿qué está pensando el elector guanajuatense común y corriente del PRI? Ya tiene a Bárbara Botello indiciada, ya tiene a Pancho Arroyo señalados. ¿No? Sí. A ver, cuando sale un día de estos Miguel Ángel Chico o Gerardo Sánchez, que también Gerardo Sánchez trae sus fierros en la lumbre. ¿No va a llegar el PRI hecho un desastre a la contienda de 2018 en Guanajuato? Sí. El PRI va a llegar muy lastimado. De por sí, ¿no? Pues sí. Sí va a llegar muy lastimado, sí. Sí va a llegar un prismo muy debilitado y sobre todo muy golpeado por estas actuaciones. Pero también es verdad. O sea, no, el PRI no todos son ellos. Ni todos ellos son el PRI, nada más. Ah, ¿quién más hay a ver platicando de qué? Ah, hoy ya vemos otros que no tenemos cola que nos pise, no me friegues. Bueno, y que están en las listas de opciones. Ah, no sabemos si estamos en las listas de opciones, eso no nos corresponde a nosotros verlo, pero sí ya vemos gente. Algunos ya en Morena, como Chachis Martínez, por ejemplo. Bueno, Chachis también va a ser candidato por Morena. Si no, lo inhabilitan con el tema de la basura. Ahora viene el tema de la basura, le hablan el tema de la basura ahora. O sea, estamos viendo cómo se está dando. Ahora, Vaní va a inhabilitar a Chachis. ¿Quién más está en la lista? Van a intentar inhabilitar. Inhabilitar a Chachis. ¿Quién más está en la lista? Betty Manrique. Betty Manrique y peleando Betty Manrique, la dirigencia nacional del Partido Obrero. ¿Sí? ¿Qué concluyes de eso? ¿Qué concluyes de eso? Que va a estar bastante interesante lo que va a suceder aquí con el PAN local. Para poder, porque va a tener una repercusión a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, el verde va con el PRI en la alianza, en lo federal. Vamos a ver si en lo local. Que ahí hay muchos asegúnes. Sabemos que si el PRI va con Gerardo Sánchez como candidato a gobernador, el verde va solo. O sea, eso nos queda claro. Si lo deciden en México, se pliegan también aquí. Pero aquí ya lo han hecho. No. ¿Y cuándo les dieron permiso? ¿Cuándo les dieron permiso? Y si gana Betty la dirigencia nacional, Betty no es de las que están... El Partido Verde tiene dueño. El dirigente nacional es un empleado del dueño. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿O no? ¿O crees que es un partido autónomo democrático? No, 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 no. ¿Con bases sociales? No, ese es lo más... Este es el más particular que existe dentro de todos los partidos. Bueno o no, Movimiento Ciudadano. Y hoy una de sus accionistas importantísimos es Mario Fabio Beltrón, es a través de su yerno, ¿no? Así es. Así es. Entonces, digo, vamos a ver... Se va a poner interesante el tema. Aquí, creo que lo de Bárbara va empezando. No va a ser canjeable. Hizo muchos daños. Dejó muchos heridos y muchos muertos en el camino. Y creo que es el momento en que va a tener que empezar a pagar las que hizo. Muy bien. Ese es el pronóstico de Fito Ponce. Vamos a ver. Yo lo que creo es que te puede poner interesante. Porque se puede subir al ring y dar una batalla litigiosa, como es abogada, le gustan este tipo de cosas. Te voy a decir... Y ahí se vuelven las cosas muy enredosas. Sí. Ahí hubiera estado muy bien, porque ahí la tiene que dar, liberar esa batalla. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué error comete el PAN? O sea, que se olvide de candidaturas y se concentre en los juzgados. En los juzgados. No. ¿Qué error comete el PAN con eso de hacerlo político, meter a los senadores? O sea, llevarlo al territorio pantanoso, al hogazón. Ahora... ¿Qué es eso? Es muy buena Bárbara para eso, ¿eh? Pero yo creo que te comete otro error pensar que eso le va a dar popularidad, por ejemplo, a Héctor López. Yo creo que Héctor López hoy es tan impopular como Bárbara Botella. Totalmente. Por otras razones. Por otras, sí. Y meter a la cárcel a Bárbara Botella no le da popularidad a Héctor López. No. Les va a dar banderas y argumentos políticos. Yo creo que al PAN tampoco le sirve nada. Deja la impresión en la gente de que los políticos están ajustándose cuentas, repartiéndose un botín, cobrándose facturas unos a otros, pero no están resolviendo los problemas de la gente. No, porque no supieron resolverlo el problema. O sea, no es para visión de, oye, si meto al bote a Bárbara y... O la inhabilito, o la inhabilito, fíjate que aquí vamos a ganar por esto, por esto y por esto. O sea, porque hemos hecho buena acción de gobierno, buena administración. No. El problema está en que necesitamos subir los bonos de esta área para poder seguir con esto. Pero se la llevan a un terreno de pantano, del fango político, el odasal político, donde ella es muy buena y le dan oxígeno. ¿Crees que logren... Ya trajeron a la esposa del presunto secuestrador chileno preso, la señora española, Isabel. ¿Crees que algún día atrapen a Pesquera? Como están las cosas, siendo maquiavélicamente... Maquiavélicamente... Esa sí sería noticia. Con ese timing político que están, la vamos a ver pronto. ¿Sí? ¿Crees? Yo creo que sí. Pesquera en esposas subiéndose un avión en donde quiera que esté. Y a lo mejor no en esposas subiéndose al avión trayéndolo, pero sí aquí que te lo presenten en esposado en Guanajuato. Tiene que primero lograrse la extradición porque está fuera del país, ¿no? Está prófugo. Sí, está prófugo. Lo dijo Héctor Jaime, lo tuve en tribuna. No, sí, está prófugo y trae órdenes con Interpol, hasta donde yo tengo entendido. Lo andan buscando. Digo, no sabrán dónde está. Digo, no lo sé. Pero no debe ser muy... No hay tratado de extradición con Canadá, dicen. Por eso está ya Napoleón Gómez, por ejemplo. Muy bien, Fito. Pues ya no tocamos el tema catalán, ya es demasiado. No, no, no. Con lo local y con lo nacional. Y eso está padre también. Se está sucediendo en este momento. En este momento, sí. Hay que seguir atentos. Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a una pausa.